Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Muy buenas tardes Como todos los sábados Nos encontramos nuevamente Aquí a las 2 de la tarde En el programa Pensamiento y Expresión Insigne Pues les agradecemos a todas las personas que nos escuchan en Radio Inspiración y en EMC Televisión Amiga ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes a todos Mucho gusto De verdad es un placer volverlos a ver y a escuchar Buenas tardes Amiga Buenas tardes Amiga ¿Ya lista para irte a la fiesta? ¿Verdad? Lista para irme a la fiesta Estamos de fiesta aquí en el pueblo de San Bartolo Coyotepec Ayer 24 fue la fiesta patronal de San Bartolomé Apóstol La fiesta Sí, hoy Hoy es 25 No, hoy es 24 Ah, 24 Ah, cierto Ayer fue el día de los dulces Hoy es 24 En San Bartolo El 24 24 es este 24 la fiesta patronal de San Bartolomé Apóstol Ayer tú fuiste pero a la misa A la misa de Calenda donde reparten los dulces Bien bonito Sí, bien bonito Y antier Y antier fue el convite y la calenda ¿Anoche fue el castillo? Anoche fue el castillo Ah, no Anoche fue el castillo Así es hermosa la fiesta del pueblo de San Bartolo Coyotepec Bueno, pues este programa hoy es dedicado al para los que no tienen voz y quienes no tienen voz pues los animalitos Los animalitos En este caso los perros por ejemplo a veces se molesta uno en la calle cuando te encuentras un perro en la calle y te ladra ¿Y con quién te enojas? Con el perro Se desquita uno porque no te dice nada Ajá pero hace su señal y su durñida Exacto Pero aquí la culpa no es del perro sino del dueño del perro Del dueño del perro A veces lo sacan a la calle y los perros pues reaccionan a veces quieren jugar con la gente que pasa pero a veces uno no entiende Uno no entiende su idioma Ajá Uno cree que te quieren morder, ¿no? Sí Y lo que haces es defenderte mucha gente se espanta con los perros porque están en la calle y bueno eso es otra parte luego también esa parte de que los perros hacen del baño en la calle muchos dueños sacan a sus perritos para que no ensucien su patio de ellos lo sacan a la calle ¿Y qué pasa? Con las heces fecales se van secando y se van levantando y uno va respirando todo esto y son enfermedades Así es Entonces invitamos a las personas que tienen perritos Ser más conciencia que hagan conciencia Si tienen un perrito no lo saquen a la calle pónganle un arenero o háganle una fosita ahí para las heces de los perros también es basura orgánica Así es Es como algo orgánico o sea es un abono Sí, pero dejarla a que se seque A que se seque A que se seque y entonces sí se puede esparcir dentro de las plantas No así fresca y echarla Exacto Porque despide mal olor Mal olor, exacto Deben traerlos No sacar a los perritos que hagan del baño en la calle Pues por respeto también a los vecinos y a todos Esto es importante Luego también Ser adultos y dueños propietarios responsables De los perritos Responsables de sus mascotitas De sus mascotas Tanto de sus perritos como sus gatitos Todo tipo de animalitos que son parte de nuestra familia Sí, porque eso es bien importante Pues por ejemplo hace unos días venía yo en la carretera y venía conduciendo a un amigo y se atravesó un perrito y él no lo atropelló o sea él lo esquivó pero la siguiente camioneta que pasó ya no pudo esquivarlo ¿Y qué pasó? Pues este yo creo que murió el perrito Esos descuidos que dejan a los perros que sobre todo cuando ahorita en todos los lugares sobre todo ya mucha gente aunque esté en un rancho ya hay muchos vehículos entonces ¿Qué pasa con un camino? Ya se convierte en carretera pero estamos acostumbrados nosotros los adultos todavía caminamos a mitad de la calle pensando que es una calle No estás en tu rancho luego dicen Camina como Juan por su casa Y si nosotros los adultos que supuestamente o seres humanos que se dice que tenemos más inteligencia que los animalitos hacemos esto imagínate un perrito o sea no tiene conciencia ellos se atraviesan van y vienen y caminan pues en la calle y a veces son atropellados Sí porque a veces cuando sale uno a la tienda aunque dice uno hay un ratito este deja entreabierta la puerta y somos descuidados y cuando regresamos ni nos tomamos la delicadeza de ver si es que nuestra mascota no se salió y es cuando ocurren las pérdidas de que se salió y el perrito se desorientó y ya se pierde y luego están llorando los niños hasta uno de adulto se pone muy triste de ver que ya no están nuestras mascotitas en la casa pero es por lo mismo de que no está uno al pendiente ni está uno al cuidado para ver y checar que no se hayan salido Así es Luego también esta parte donde las hembritas pues a veces muchas veces las perritas hembritas se embarazan y el dueño no quiere a los perritos y espera que termine el embarazo se salen los perritos y los van a dejar al monte por allá los pobres perros también es un año Pero también la esterilización se puede hacer también para los perritos machos y así también dejarían de descansar a nuestros a nuestras perritas a nuestras perritas a nuestro este como se puede decir a nuestro aparato reproductor femenino pero en este caso la de las hembritas ahora también tienen el derecho de que se puedan esterilizar los machitos y también se evitarían la proliferación de estar criando tantos perritos aunque son muy bonitos pero no todos tienen el mismo recurso y no todos tienen el mismo cuidado para tener de un perrito si te está costando trabajo y tiene dos tres cuatro y a veces es imposible por eso es que lo sacan si los mandan a la calle a los pobres perritos a sufrir a sufrir ahí a veces se encuentran dueños a veces se quedan a veces dicen corre con suerte y alguien lo adopta pero cuando son perritos que no son de raza exacto ese es el detalle cuando el perrito no es de clase social de raza pura o de clase que se vean bonitos o aquí como en el pueblo dijeran chulitos pues entonces ya es un perrito desechado sacado a la calle hubo una experiencia en una ocasión de una persona que perdió un perrito de raza y llevaba dos años tres años buscando a su perro sin embargo pasaba entre los perros corrientes y no volteaba ni a mirarlos entonces hubo una persona sabia que regañó a esta persona le dijo ¿por qué te preocupas por tu perrita? porque está bonita porque es de raza pero mira ¿cuánto perro hay en la calle que necesita un hogar que necesita agua que necesita alimento que lo cuiden que los desparasiten y tú preocupada por una perrita porque es de raza porque está muy bonita entonces en este caso estamos discriminando a los perros de la calle a los perros corrientes así es y son los perros que precisamente por andar en la calle son los perros que se van reproduciendo más rápido y son los perros que son pateados son pues cuánta cosa les sucede son discriminados por ser feitos corrientitos y no tener mi educación claro que ¿qué educación va a tener? si por haber nacido corrientito pues ya lo sacan a la calle a la calle exacto y bueno las calles se ven hermosas muchas veces pero también ¿qué pasa? te vas encontrando heces fecales en la calle y precisamente por ahí entre vecinos lo que pasa que dicen bueno yo saco mi perro y ya mi casa está limpiecita eso es bien importante hay mucho es un tema tan extenso el de los perros y pues este programa de pensamiento y expresión insignia está dedicado precisamente hoy a los perros para los perros que no tienen voz que pues sufren todas las vejaciones que tienen que sufrir porque nadie habla por ellos nadie así es pues bueno hoy vamos a platicarles un cuento que se llama La Amistad La Amistad de Bruno Traven Bruno Traven y este cuento por favor pónganle muchísima atención espero que les lleguemos al corazón con este cuento este cuento se trata de un francés un francés que vive en México en el México antiguo y este francés este Monsieur René él es dueño de un restaurante él pues lleva una vida dijéramos este normal en su restaurante y todo y un día sucede algo peculiar en su vida un día él estaba pues él siempre estaba detrás de la de la barra en su restaurante cuando llega por ahí un perrito negro de esos criollitos como le llamamos un perrito sencillo llega el perrito y le llama la atención a Monsieur porque pudo ver en su rostro del perrito dice que vio que tenía una mirada que lo miraba con muchísima ternura y logró captar dice que el perro para él el perro le dio una gran sonrisa él sintió que el perro le sonreía y todo así es por lo regular cuando son los perritos de la calle se hacen unas caritas así de compasión para que uno les les dé algo de comida exacto entonces lo que hizo Monsieur se puso a observar al perro y el perro le mueve la colita y le mueve las orejitas y dice para él fue que esto fue un saludo muy hermoso y le dice al perro éntrale pero lo que tienen algunos perros de la calle que son perros con su sabiduría también por lo mismo que han sufrido que los han pateado les han aventado cosas calientes despreciados despreciados por precaución el perro no pasó de la puerta a pesar de que Monsieur René le dijo que entrara entonces le llama la atención y le dice espérate le dice al perro ahorita que salga algo de comida ya te lo ya te lo doy entonces el perro ahí muy educado para evitar que iban saliendo los comensales y todo se fue a la banquetita y por ahí se esperó un ratito y no pasaron ni cinco minutos cuando hubo un cliente que no llevaba apetito y había pedido un pues un pedazo grande de carne era un guisado que él había pedido y dejó toda la carne entonces lo que hizo Monsieur René inmediatamente salió a la banqueta y se lo entregó al perrito entonces el perrito se fue todavía un poquito más allá de la banqueta para no estar muy cerca para no causar un problema en el restaurante inteligente o sea para no causar un conflicto se fue un poco más allá de la puerta del restaurante y ahí con mucha educación empezó a comer su pedazo de carne y pues lo que le llamaba la atención siempre a Monsieur que bueno en este caso del perrito que vuelve a regresar pero igual se para a unos pasos de la puerta del restaurante y le vuelve a mover las orejitas y la colita y le vuelve a sonreír a Monsieur René y Monsieur René pensó ah dice lo que pasa que quiere otro pedazo de carne por eso es que por eso es que ya regresó dice estos perros de repente dijo como es de la calle no tiene llenadera quiere más entonces lo que pasó aquí fue que le dice espérate y el perro le vuelve a mover la colita y le vuelve a sonreír entonces le llamó la atención esto a Monsieur y de repente ya sale otro pedazo de carne pero primero salió a ver a ver si estaba el perro y cuando salió ya no estaba ay dice que perro tan lindo le encantó más todavía el perro porque que pasó este perro fue a decirle muchas gracias por la comida así lo interpretó y nos vemos hasta mañana así lo entendió dice entonces no él no quería otro pedazo de carne él vino a dar las gracias y bueno dice ya salió otra pierna de pollo pero pues ya se fue entonces ya este Monsieur este René al otro día dije a ir a venir el perrito se preguntaba él y exactamente él mira su reloj que tenía ahí en el restaurante eran las tres y media a la hora que en ese en el México antiguo era las corridas de toros era exactamente las tres y media coincidía con el horario del perrito callejero y ya llegó nuevamente mueve las orejitas mueve la colita y le sonríe como avisando ya llegué ya llegué no exacto entonces le dice otra vez Monsieur espérate ya este ya va a salir algo entonces ¿qué pasó? y ya se va este estaba esperando y le dice a una de sus meseras le dice un favor si llega a salir algo dice no te lo lleves allá a la cocina me lo apartas dice para un perrito entonces de repente ya la mesera le avisó que alguien dejó un suculento pedazo de chamberete ahí y ya sale nuevamente y le dice hola amigo ya el perrito lo saluda con su misma costumbre se alejó y se fue a comer su su pedazo de carne y ya este lo empezó a estudiar Monsieur le empezó a llamar muchísimo la atención dice que el haber ayudado al perrito sintió así como si el sol iluminara su corazón como que su cuerpo tenía calor el calor de haber este ayudado a este perrito entonces el perrito se comió su pedazo de carne hace lo de todos los días su sonrisa muchísimas gracias hacía su reverencia muchísimas gracias le movía la colita y se iba y esa rutina se hizo ya de todos los días entonces Monsieur René ya cuando daban las 3.20 3.25 ya su corazón ya empezaba a latir porque ya me iba a venir su amigo y este y exactamente el perro llegaba siempre a la misma hora y ya se volvió una costumbre de ellos ya de relojito puntual exacto era puntual y en una ocasión este sucedió que dice Monsieur a mí como me gustaría le dice al perrito que te quedaras a vivir conmigo que cuidaras el restaurante que estuvieras como un vigilante de noche y le buscó hacer el perrito o sea ya era muy difícil porque el perrito es este ya estaba muy habituado a ser un perro de la calle siempre libre siempre libre entonces le agradecía mucho pero pues Monsieur se lo dijo con muchísimo cariño sin embargo el perrito pues ya no este pues ya no este ya no era no era tan fácil tomar a un perro de la calle no y aparte ya era adulto ya era viejito el perrito y en una ocasión sucedió en esta historia de la amistad entre Monsieur René y el perrito sucedió que en una ocasión este un cliente hace un escándalo en el restaurante como es posible dice por su culpa dice yo ya este traigo un diente que no es mío es un un diente postizo y porque usted me da este bolillo tan duro dice me da este bolillo tan duro yo ya perdí mi una parte de mi dentadura ahora usted me la va a pagar y este entonces que hizo Monsieur René este y va contra la mesera y le dice a la mesera como es posible que no te puedes fijar que le estás dando un pan duro al cliente desde este día te me largas le dijo a la mesera y la pobre mesera pues se va a llorar despedida porque quedó despedida y se va a un rincón y qué pasó después de esto pues este sucedió que pues cómo lo analiza uno a uno mismo yo creo que no era culpa de la mesera porque cómo te ves a una mesera este jugando con un bolillo si lo ve si lo ve uno dice ay no qué higiene qué falta de higiene ella no podía presionar el bolillo para decir si estaba hablando para corroborar entonces aquí eso lo pensó Monsieur René cuando dijo no no es culpa de la mesera es culpa del panadero y se va y toma su teléfono y le dice oiga desgraciado yo siempre le pago y cómo es posible que usted me traiga un pan duro y este y bueno oiga dice no me recuerde a mi abuela y se enoja y bien enojado estaba molesto y en esto esta historia estaba sucediendo mientras puedes continuar amiga mientras que enojado el señor Monsieur estaba enojadísimo porque había quedado mal con su cliente y luego también había despedido se enojó tanto que arrojó y agarró el bolillo duro que agarró el bolillo duro y que se lo tira al perro que se lo tira al perro y el perro se queda tranquilito observando cuando le llega el bolillazo y le cae a sus pies y se queda pensando yo me imagino que al haber pensado el perrito que culpa tengo yo que un humano se enoje y se desquite conmigo que culpa tengo yo pero es mi amigo me quedo me espero y se quedó tranquilo a lo mejor señor Monsieur se quedó dice será que le pegué tan fuerte que por eso está así como atónito se le fue la imagen no sé se quedó aturdido el perrito cuando ya despierta el perrito se queda así y viene y viene Monsieur y que le arrebata su su pedazo de carne se agarra un pedazo de carne a alcanzar al perrito pero el perrito viene y que corre y ahí va corriendo 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 Monsieur por todas las calles por todas las calles todas las calles hasta que llega a la calle de Tacuba y el perrito se pierde pues viene y que deja el el bistec y se regresa Monsieur a su restaurante le dice discúlpeme por haberle arrebatado su carne pero había alguien que si lo estaba estaba crudo su su pedazo de carne por eso mejor se lo di al perrito que lo necesitaba pero no se preocupe pide usted lo que usted guste que es cortesía de la casa puede usted servirse todo lo que usted quiera va por cortesía y empieza a botar las sillas hasta que encuentra la mesera y le pregunta ¿qué estás haciendo Berta? y está llorando la mesera es que ya me despidió usted yo tengo a mi mamá enferma tengo a mis hijos necesitan de mi trabajo y ya no tengo trabajo no te preocupes Berta tú no estás despedida discúlpame tú no tuviste la culpa ni yo la tuvo el panadero pero no te preocupes tú regresa a tu trabajo que yo después hablaré con el panadero y ya la mesera y ya empieza el el comensal ay discúlpame ya 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 regresé ya regresé ¿qué se le ofrece? ay ya tengo tanto tiempo aquí esperando no se preocupe ya me dijo mi jefe que puede usted a pedir lo que usted guste que aquí va por cortesía de la casa ah bueno entonces si es así pedir el mejor platillo ya que es gratis si lo voy a aprovechar y ya se queda y en eso ya se acaba ese día ya cada día regresa Berta a su casa feliz contenta porque no se quedó sin trabajo y se queda monsieur pasa esa noche y no podía dormir no podía dormir qué estarás pasando con el perrito si se comería la carne que le llevé pero como es un perro de la calle seguro va a regresar eso estoy segurísima los perros callejeros siempre regresan yo aquí tiene su comida segura seguro si va a regresar de eso estoy muy seguro que voy a regresar mañana a las tres y media aquí va a estar puntual y se duerme al otro día empiezan otra vez los ajetreos de restaurante y ya cerca de las dos de la tarde se fija ya son las dos de la tarde a las tres y media tres veinte aquí voy a estar esperando ahí va a estar el perro dan las dos cincuenta dan las tres tres diez tres veinte y ya está atrás del mostrador monciur ya esperando ya está aquí esperando a ver a qué hora se aparece y puntual tres y media el perrito ahí echadito y echadito y está así y ya monciur ya sabía no podías despreciar estos manjares todos los días te doy de comer claro que tenías que venir y le hace mira 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 lo que te espera y el perrito mira lo que te vas a comer y el perrito dice ah mira hasta digno me salió el perro no me haces caso ten perro y ya viene y se lo pone y le empieza a hacer en su nariz y el perrito ni en cuenta no lo tomaba en cuenta dice bueno mira si me enojé fue ayer pero tú tampoco tenías la culpa pero aquí está tu pedazo mira ya te mira es más te voy a traer uno más fresco y se mete a la cocina y va a agarrar uno fresco y se lo lleva se lo lleva nuevamente se lo pone y el perrito nada más lo huele y viene y se espera que lo acaricie está acariciando al perrito y el perro se deja acariciar y empieza a lamerle sus manos y creo que se acordó oye pero si ayer me pegaste ¿por qué te voy a seguir consintiendo que me abraces que me acaricies y todavía yo agradeciéndote te estoy lamiendo las manos reacciona y se queda quietecito el perro y lo vuelve a acariciar y ya no hizo nada se le queda viendo con sus ojitos tristes como diciendo ¿qué hice yo? porque esa ingratitud de los humanos yo te he demostrado amistad sincera y tú me golpeaste me maltrataste me despido de ti ni siquiera probé el bistec y se fue y ya viene monciur agarra el bistec y lo guarda mañana vas a venir mañana vas a venir aquí te tendré puntual hoy te pusiste tus moños pero mañana vendrás y ya te daré nuevamente ese bistec y puntual al otro día vuelve a estar el perrito echadito y se le queda viendo de lejos ahí está el señor monciur y se le queda viendo dice ¡ah! ya llegaste mira lo que te tengo mira lo que te tengo y le vuelve a mostrar un bistec y nada más mueve su colita y no hace nada se para y se va y se llora porque se enojó así estuvo varios días yendo sin probar ningún bocado nada más se iba lo veía hasta que hubo un día en que ya no volvió a aparecer el perrito se desapareció y monciur comprendió y entendió que también tenía corazón y que le había faltado al respeto lo había humillado ofendido y lastimado lo hirió en su corazón que por eso el perrito ya no quiso regresar aunque estuviera muy bueno el bistec muy fresco y todo lo que le ofreciera ya no volvió a regresar el perrito se desapareció y únicamente fue a despedirse y únicamente fue a despedirse para darle la lección que necesitaba aprender monciur René que bonito pues muchas veces así pasa así es los animales nos dan lecciones de vida bastante y a veces el amor de los perros hacia sus dueños que grande amor le tienen los perritos al dueño a pesar de que muchas veces son maltratados y son tan leales son los que reciben todas las malas energías que trae uno cuando regresas del trabajo cuando te salió mal las cosas son los que reciben los peores pagos cuando ellos lo único que nos dan es el cariño y el amor es la amistad más sincera es la de la de un perrito la de un perro siempre la de los de las mascotitas las mascotitas las mascotitas son este pues en este caso Bruno Traven habría que agradecerle ahí donde está donde se encuentren dijera este porque una persona que escribe este tipo de obras jamás muere vive en el corazón de muchos por lo que entendió muchas cosas que santó mucho exacto la humanidad refleja muchísimo su humanidad de Bruno Traven con esta historia de la amistad de la amistad porque ha tocado diferentes puntos ya tocó la parte de la explotación que viven los indígenas ha tocado tantos temas tocó el tema de la muerte con Macario ahora tocó el tema de los perritos no se olvida no se olvida de nadie una persona fue muy humano y este su corazón sigue viviendo aquí sigue entre nosotros sus enseñanzas sus enseñanzas así es y pues nuevamente nos dirigimos a todas las personas que tienen este su mascotita cuídenla mucho y no la saquen a la calle para que en la calle haga del baño y bueno y los invitamos invítale amiga a que lean por favor a que tienen muchos cuentos muchas enseñanzas y por favor profundicen cada cuento que nos muestra Bruno Traven trae muchísimas enseñanzas enseñanzas a la vida actual porque no nada más es esta imagínense esta editorial este libro fue escrito hace más de 10 años 20 años exactamente no sé pero lo que sí es que en la actualidad y todas las venideras nos va a seguir dando muchas enseñanzas muchísimas enseñanzas y es necesario que por favor concienticemos si vamos a tener alguna mascota o también con uno propio porque a veces nos rechazamos nosotros mismos nosotros mismos por la raza por el color por la vestimenta nosotros mismos nos degradamos nosotros mismos nos rechazamos pues lo que es lo que intenta Bruno Traven con su título de la amistad este ver que en este caso demostrar que no siempre andas buscando por ejemplo a veces algunas personas temen no me voy a llevar con esa persona porque a lo mejor me va a pedir regalado algo o me va a quitar algo de lo que yo tengo y este en este caso aquí el perrito nos demostró que no estaba por el bistec era claro era era parte era parte pero cuando vio que su dignidad estaba siendo pisoteada pisoteada fue a decirle con sus actos de que él estaba por la amistad por la amistad y que no era por el alimento todavía tuvo la delicadeza de ir a despedirse lo que no hacemos los humanos nos peleamos y nos dejamos de hablar se acabó es más lo bloquea uno y ya no existe ya no existe y aquí el perrito tuvo la delicadeza de ir a despedirse tener la humildad la humildad que no tiene en ese momento tuvo el restaurantero la humildad que no tuvo él pensó así de que yo tengo el recurso va a venir y no pues muchísimas gracias muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando que nos están viendo y pues nuevamente este este tema fue para concientizar a las personas que tienen mascotas y también para concientizarnos en el tema de la amistad de la lealtad muchísimas gracias es un gusto haber este contado este cuento y compartirlo contigo amiga muchísimas gracias ser humildes se despide su amiga Leticia Real Vázquez a sus órdenes amiga un placer como todos los sábados bendiciones para todos se despide de ustedes su amiga Anayansi Juárez Salas hasta pronto hasta pronto Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó de Medios de Comunicación